bienvenido a mi canal como es 2013 hoy veremos cómo regular el térmico de la olla arrocera cuando no se activa para su funcionamiento esta olla arrocera prende pero no se activa para que empiece a funcionar y a cocinar entonces aquí tenemos el cable un desarmador y la olla arrocera vamos a prender vamos a poner el cable a la olla bien acá está aquí se conecta aquí se conecta el cable y luego acá está el térmico y para hacerle funcionar vamos a conectar la corriente muy bien la vamos a conectar a la toma corriente y vemos que si prende el piloto pero no se activa yo la presiono acá y se regresa entonces no se activa acá debe activarse otro foco entonces para que se activa que debemos hacer debemos regular el térmico que está adentro que hace funcionar y a la resistencia y vamos a ver eso y para ello vamos a tomar un desarmador estrella y vamos a sacar el tornillos que están acá hay tres tornillos que hay que sacar y vamos a ver este internamente como está el que vamos a regular es este térmico este con el funcionamiento con el funcionamiento con el calor de la olla este se tuerce y al torcer este se baja demasiado entonces cuando se pone la olla desde el otro extremo que vamos a ver acá cuando la olla hace presión aquí entonces no se activa el térmico cuando presionamos este botón se queda ahí regresa y no se queda entonces para que esto se active entonces a este lámina que está aquí que hace contacto con el térmico está vencido entonces tenemos que doblarle un poco hacia abajo para que con un poco de presión entonces se active este el térmico y empiece a funcionar el siguiente botón que es el funcionamiento de la resistencia vamos a hacer la prueba con un alicate lo doblamos un poco hacia 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 abajo en este caso lo doblamos un poco y luego la vamos a hacer una prueba hago presión acá y de activarse ahí se activa con un poco de presión y vamos a comprobar ahora poniendo la olla ahí muy bien amigos ahí podemos ver la olla va a ser el piloto rojo está funcionando ahora para que funcione y hay la resistencia y empieza a funcionar a cocinar debe prender este ahí se activa el siguiente y si no se activa eso es porque no no está este no está bien el térmico bueno aquí tenemos ya la olla rocera estaba invertido la este la pobreidad el funcionamiento debe prender primero el amarillo ya y cuando ya hace contacto para funcionar la resistencia debe prender el rojo como en este caso por ejemplo ahí ahí está ya funcionando y cuando se apaga se queda otra vez ahí cuando está bueno el arroz muy bien amigos es todo por hoy será hasta la próxima